La Organización de Estados Americanos, la OEA, expresó en un comunicado de prensa su inquietud por la presencia en Venezuela de aviones rusos con capacidad de portar armas nucleares. La presencia de esta misión militar extranjera viola la Constitución Nacional Venezolana al no haber sido autorizada por la Asamblea Nacional. Además, según la OEA, estaría en violación del acuerdo para una región libre de armas nucleares. Y agrega el comunicado, la adopción de este tratado fue un gran logro para América Latina y el Caribe que nos convirtiera en la primera región libre de armamentos nucleares. Su violación es una seria amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Por su parte, el gobierno venezolano dijo que recibió bombarderos rusos en su territorio para realizar unas maniobras conjuntas con la Fuerza Aérea Venezolana. Y desde Caracas, Antonieta Larroca nos tiene el reportaje. Las relaciones entre Venezuela, Estados Unidos y otros países de la región, sobre todo aquellos a los que el gobernante Nicolás Maduro considera sus enemigos, se tensan aún más con la llegada de dos bombarderos rusos y un centenar de militares de Vladimir Putin. Pero lo que el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López ha llamado cooperación militar se lleva a cabo en medio del antagonismo entre Rusia y Estados Unidos. Y a pocas semanas, el 10 de enero, fecha en la que Maduro iniciará un nuevo periodo presidencial tras unas elecciones consideradas fraudulentas. Lo está haciendo porque siente que la amenaza es una realidad. Y yo sí creo que la amenaza es una realidad. Pero la amenaza surge por la forma en que gobierna Maduro. Porque está comprometiendo los intereses nacionales de Colombia, los intereses nacionales de Brasil y los intereses nacionales de los Estados Unidos. El arribo de los también denominados cisne blanco se produce una semana después del encuentro entre Putin y Maduro, en el que Rusia firmó un acuerdo de cooperación en el sector petrolero y minero por 6 mil millones de dólares. Tanto Venezuela como Rusia enfrentan sanciones por parte del gobierno estadounidense, por lo que el envío de estos aviones es percibida por analistas como una provocación. Reedita ese papel que yo calificaría de tonto útil que por años hizo la revolución cubana cuando existía el imperio soviético. Es una manera del gobierno bolivariano de decirle al mundo que frente a los posibles escenarios que tendríamos a partir del 10 de enero próximo, no estamos solos, no estamos aislados. Ustedes pueden romper con nosotros, pueden cesar sus relaciones diplomáticas. Y sin embargo nosotros vamos a seguir obteniendo el respaldo de aquellos países que realmente nos interesan. En Venezuela todos se preguntan con qué intención Rusia envió estos aviones de guerra. Chávez tanto le criticó que si la soberanía que defiende la soberanía de Venezuela, está en contra de tanto Estados Unidos, o sea aquí tenemos ahorita los cubanos, los rusos, los chinos. Está esperando lo que pase el 10 de enero preparándose para defenderse él y quedarse aquí. Eso es resguardarse ellos de lo que ellos quieren defenderse, no de lo que nosotros queremos defendernos. A tres días de la llegada de los Tu-160, Maduro acusó a John Bolton, consejero de Seguridad Nacional estadounidense, de estar a la cabeza del supuesto plan Venezuela para acabar con su vida. El gobierno de Estados Unidos ha rechazado las acusaciones de Maduro. Es parte del plan de John Bolton, de fuerzas mercenarios, se están entrenando 734 mercenarios. Los Tupolev permanecerán en territorio venezolano hasta este viernes, según información que dieran voceros del gobierno ruso a la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Rusia se ha convertido en el oxígeno económico del régimen venezolano. Los préstamos del gobierno ruso y la estatal petrolera Rosneft ascienden a unos 17 mil millones de dólares. Desde Caracas, Venezuela, Antonieta La Roca, para Televisión Martín.